Que no se puede reclamar ya nada, o sea, hemos pactado 50-50, no se puede hacer nada Una pregunta, ¿la MP7 es de LG? No ¿100% seguros? No te lo pongas, sencillo, por si claro Es que me encanta esa arma y con esa con una... Y la MP7 es de campaña, tío, creo No No, es la P90 de campaña ¿La MP7, entonces, me la puedo coger? A ver, la MP7 es de Leos No cojas las armas que vienen, las últimas no las cojas y ya está Por debajo de la UMP, ninguna O sea, de la UMP, 9 Prato, ¿no decías que tenías cuántos megas? Tienes más fin que yo Sí, pero, cabrón Pero tipo Mordor igual, ¿no? Vale, el quad de arriba a la izquierda Depende de la proximidad del servidor ¿Me oís? El quad de arriba a la izquierda es mío, que me tengo que ir a Echo directo Ahí salen dos quads Sale uno y cuando el otro sale de la zona, sale el siguiente Sí, pero no digo para no liarnos El segundo es mío Vale, primero sencillo, segundo de Poké ¿Dónde va? Sencillo a Echo, Poké, ¿dónde va? Me voy a Echo y luego mire a Alpha Yo... Hombre, si el tanque pilla a Alpha ¿O cómo hace el tanque? El tanque va a Echo directo, ¿no? Yo con el tanque suelo coger Bravo Vale, suelo coger Bravo, vale, pues yo voy a Alpha Yo voy a Alpha y con el Alpha voy para el centro contigo y te ayudo Pues Live Sí, sí Joder, Bot, cuidado en la entrada de Alpha a la derecha, en los contenedores y en la cabina Que es muy fácil ponerte a las Slough Que es donde te las metí yo el otro día pero no pasaste Y ahí no se ven ¿Usted era Delta? No, si yo voy al medio con el tanque, ¿eh? Venga, a rotar, ¿eh? Como locos A por todas las banderas No tengo gas, pero ahora me voy a tirar un roto y que cada vez en cuando pueda Ah, bueno Cuanto tiramos a Sueli me tiro y te cambias a estos pilotos, hemos quedado Sí Intenta darme altura siempre para reventarlo Sencillo, me dejas en Delta, ¿no? Eh, no paso por Delta, me voy por la carretera de Bravo Pero si quieres paso por Delta, pero es un riesgo No sé, ¿y tú por qué para dónde ibas? Yo si eso he jugado Alpha y Delta Vale, pues que haga Poke contigo Alpha Baje del Quad y te quedas tú el Cat y te vas a Delta No, no, yo de Alpha me voy Venga, vale Va Poke pilla el Quad, ¿no? Otra vez, la salida con el Quad, coño Sencillo, tío ¿Qué? Si no te he molestado No, que va, más movido el tanque de la O Tío, ábrete Vamos los dos, eh De acuerdo ¿Tienes extintado? No, se han reventado, se han reventado, eh Vale, vale, bájate que nos vamos a morir de todas formas, bájate Venga, hostia, yo pensaba que no estábamos Y no nos hemos bajado ninguno Ya, por eso te he dicho lo del extintor Guau, como se nota el ping, chaval Vamos a sacar el eco Impacto al tanque Y me han hecho igual bomba No, es la... Vale, está en la cristalera de la izquierda, eh A ver, ¿quién eres? El que está en Eco-Rom Está en el cristal de allá enfrente En el otro edificio Vale, pillamos, pillamos Ey He mirado a Charlie, eh, bot Porque... Voy a cubrir escaleras Buster, lo tento A cuatro de vida por la escalera Vale, hay tres arriba, eh Venga, pues pusead otra bandera Que esta no la recuperamos No os vengáis conmigo Vale, ok Rotad Ah, tío Buah, vaya lag, ¿no? ¿Por qué no? No os vengáis conmigo Voy a apoyar a reventar el tanque de Charlie Hay muchas Hacerle un quad bomba o algo, tío RPG Tiene que reventarse, tío, el tanque este Ya, medidas Le voy a meter el RPG Mierda Qué putada Venga, tío Con el ping, tío No me jodas Sí, se nota un huevo Estaba allá detrás de la cobertura y me ha matado, ¿sabes? Vale, recupero Recupero, bravo Con quien está Con bimbo Venga, venga Voy a por ese tanque Marcarlo que voy Voy a por el tanque El tanque está a 30, eh Está en Charlie Bah, tengo uno detrás, tío Le iba a meter Vale, he limpiado delta y la cojo Está un toque el tanque ya Sí No, he pasado Vale Sale su heli Sale su heli Está por fuera Yo no estoy contigo Tengo bucalos de calor ni nada, eh Vale, me he cargado los dos de bravo No tengo vida ninguna Han bloqueado delta Va, me ha reventado Eso es el helicóptero chino, ¿sabes? Que revienta a través de la ventana, eh Ya Ah, me han sacado de delta, tío No ha valido para nada Venga Venga Tenemos las tres banderas Vamos a... Aguantar y ya está Vamos Aguantamos las que tenemos, sí Sí, defender banderas un poco Hasta que vayamos por delante de ti Que es antes de volver a rotar, ¿vale? A ver, es helicóptero Le voy a poner que está en bravo Ya, ya, lo siento Pero no te preocupes Si han matado uno, eso vale Joder, ya han sacado de bravo el puto Eli Hay otro Sí, pero el helicóptero no conquista No, no, hay helicóptero todavía Ha tirado uno en alfa, eh El helicóptero, el helicóptero me saca Vale, voy a alfa Voy a hacer el alfa Está arriba en el tejado, eh Me voy a poner el stringer ¿Cuándo? En la rejilla es tumbado, ¿sabes? Ya no pilla, que Kratos realfamea en alfa, en mí Estoy yo en alfa, ¿no? Que no, venga Está en el tejado Se los poteo Sí, sí, tío Un coñetado, Rom Oye, el tío lleva una Copa 45 con Supresor Eso no es de... El Supresor no es de Battle Pack, ¿no? Le ten cuidado que está enfrente, vos, Ted Eh, Romeo, si mueres, a Lely Pero en base... Ok, voy para allá Ahí dentro, ¿eh? Eh... Muy mal, ¿eh? Tenemos que hacer algo, tío Tenemos que salir Venga, venga, chicos Tenemos que hacer algo, ¿eh? Va Eh, voy, Silver, cambia Rotar de banderas otra vez Intentar hacer un push a otra bandera Alfa, ¿qué? ¿La coges? No, 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 no cojo alfa por ahora Vale, está 7 de vida al noob Ah, tira calor Voy ofensivo Son 4 en alfa, ¿eh? Vale, está 50 de vida Otól derecha en la puerta Otól, ¿qué hará? Sí, venga, vamos a reventarlo me quitan esta otra vez ¿Quién se está yendo para allá, Romeo? Vale, bien Cuidado que pueden haber miras en ese pilar No doy ni una, colega Qué asco, tío Voy a poner más miras ¿Qué coño queréis? Yo alfa, ¿no? ¿Por qué? Sí, sí Tira para alfa que voy a meter el tanque ahí Entre los dos la cogemos Cae Charlie El que está ahí entre ese, que se meta en ratio Que está en la carretera de Charlie Voy a Charlie también, he marcado a uno Tiene para acá, en fin Charlie, habrá mínimo dos Ah, mierda, doce de vida Charlie son dos Somos tres en alfa Uno que se lleve un quad ya y se pire Venga Vale, que se quede uno El que no tiene el quad, que se quede allí A ese que se quede Venga, va, hombre Que tenemos que remontar tickets Ah, doble kill Vale, nadie más en Charlie Nadie más en Charlie Venga, esos dos El que está aquí Kratos, vete para Eco Sí, 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 voy, voy directo a Eco No Tú no, bimbo Tú aquí conmigo El que está detrás del tanque Que se vaya también O el que está debajo del puente Pa' Delta Sí, hay que moverse Vale, perfecto Venga, venga, ahora sí Tanque dispara desde... Hay tres, hay que ir ¿Dónde está el tanque? Foteármelo En Eco, en Eco Hay muchos en Delta, eh Y en Eco también Lo suelo contigo, bot Vale Estoy limpiando Delta desde aquí Me han puesto minas por aquí El tanque, el tanque, el tanque Preparate para repararme Tengo Joder ¿Dónde está el tanque? Alguien en Alpa conmigo, eh Pacto Si le podéis dar otro round Vale, fuera el tanque Perfecto He escuchado Paso aquí, ¿sabes? Míralo, míralo Puerto Buena, buena Vale, me voy a Bravo Venga No, no, que me dan ¿Con qué coño me han dado? Y te voy a reventar eso Mira, mira dónde están Sube, sube un momento Bimbo, sube un momento Que repare Buena, buena Estás muy tocado, bro Sí Venga, otra vez A rotar banderas Otra vez, venga Cambio, cambio Hace una pasada el heli Cuidado Buah, buah, buah A uno de vida Me han sacado el heli Venga Bájate al que esté El del quad saliendo de base A Bravo Voy a Bravo Tranquilo Si no podéis con Delta Cambiar a Echo Algo en Alpha Para ayudar Sí, sí, sí Estoy La bloqueamos Vamos a pushear Vamos a buscarlo Silver Me dispara Me dispara Intenta marcarlo Le he dado Está fuera Se ha ido por fuera Ya está muerto Vale, vale Eh, quad y fuera De aquí Se quiere uno solo Uno solo, eh Yo me voy Yo me voy Vale, aquí tengo un quad Vale, me quedo yo Aguantando Alpha, ¿vale? Aguantando spam Por si acaso Tiene el helicóptero nuestro Tengo Bravo Vale, ahora sí Venga, va Que remontamos muchos tickets, eh Voy a Echo O aguanto Bravo Eh, si estás solo en Bravo Y la tienes Aguántala Vale Los demás que roten Estoy llegando Estoy llegando ya a Delta, eh Aguantamos Estoy llegando Estoy llegando, Silver Estoy Me han matado Me han matado Oh no, el tanque Me saca El de ese tanque me saca Me saca el tanque, vale Venga, aguantad las tres banderas Bravo, Charlie y Alpha Dale mano aquí Ayuda en Bravo Intenta salir rápido Ahí Ayuda en Bravo Buena tanque, venga Silver, te necesito en el heli Voy No, ostras Me ha matado de piloto Me ha matado de piloto Ahí de atrás de los edificios Voy, Sefi Cuerto Vale, vale, aguanta ahí Venga, venga Una última rotada De estas buenas Como la que hemos hecho ahora Y lo ganamos Va Voy contigo, Romeo Gua En Charlie está a tope En fin Va uno por ahí Ah, tío Le doy con la ametralladora Y ni lo marca Tío Puedo salir Ah, vale Tengo que cambiar de patrulla Está la patrulla cerrada Tío Porque ¿Quién ha privatizado? Lo mejor tienes que abrir la patrulla, eh Ya Me voy a eco Lo tengo encima ya, eh Apoyen Charlie No puedo, no puedo entrar Contigo Está abierta Gua No, no Me ponía privada, tío Buena bot Ahí Buenísima Ahora, tío Ahora me lo pone Detrás del autobús Detrás del autobús Sal y sale Sal y sale Cúbreme, cúbreme Vale, muerto, muerto Venga, chicos Oh, no, no El Eli, el Eli, el Eli Necesito Me reparo yo Muerto Y Delta Venga, tiene que ser rápido ahora, eh Tenemos que hacer los pusheos rapidísimo, eh Vale, ha caído el Eli Aguantamos Venga, venga Hiros de Charlie ¿Qué hacéis tantos aquí en Charlie? Venga Banderas, banderas Voy a Delta Voy a transporte Delta Voy a Delta Delta, eco, todo Venga, todo A por todas Me muevo alfa Que Delta está segura No, no está segura Delta, eh Te llego yo, a vos te Apoyarte Sí, sí No, no, no Hay cuatro tíos En Delta Voy a terminar, Charlie Bien, pues El pelotón que va a ir Venga, lo estoy spoteando todo Con el tanque Vale, cogemos Vale, cogiendo alfa Tengo que recular Vale, apoye en alfa Oído Me he quedado De cobertura Vale, vale Tú que ya tienes alzada Y en esta Así descubrimos Quien hay en cada lado ¿De dónde pollas Me están dando ahora? Me ha sacado su tanque Venga Recuperar alfa Y eco ahora mismo No os mováis Coger las tres Y rotamos Muerto Alfa la tenemos seguro Prefiero irme a eco Vale, pues que se quede Uno solo Uno como mucho Se queda creado Venga Vete a bravo Que yo respawneo en ti Y la cogemos Ah, joder Romeo, Nelly Venga, tiene que ser rápido, eh Tengo infantería en alfa Necesito apoyo Vale, salgo en ti Muerto Marcarme al tanque Vale, perfecto Puedes irte, puedes irte Voy a buscarlos Vale Había uno solo Había uno solo Nelly, Nelly Sale, sale su Nelly de base Eliminado, Kratos Buena, buena, buena Dale, dale al F1 Dale al F1 Venga, venga Una banderita, una banderita Chicos Hostia, lo tenemos aquí Estamos cogiendo a bravo Vale, yo estoy yendo a bravo contigo No, no, no Aquí somos dos ya Vale Tuyo Vale, tanque Tranquilo Le meto el lama aquí ¿Dónde está el tanque? No, hombre, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No Es potear cosas Que no hay nada poteado, tío Tanque en alfa Eh, me ha reventado a mí Me han sacado de bravo, eh Y a mí de delta Eh, Lely ese Que me respawn en delta Si puede ser Tanque incapacitado, boss Vale Hostia Está incapacitado el tanque Buster Métese, métese Buster, frena Buster, frena Lo están reparando Lo están reparando No, ha petado Ha petado Ah, no Lo han reparado Cuidado, eh Que vienen para eco Vienen para eco Míralo, míralo Una banderita Y aguantamos, eh Que son muy pocos tiques Va Meto el tanque nuestro En alfa, yo Va Pucheamos alfa Todos los que nos tienen eco Bravo Que puxeen alfa Todos Ahí dentro, Rom No, voy a meter el tanque Ahí dentro El lagazo es Brutal Hay alguien aquí, eh Uno fuera Arrraa Arrraa